¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando a todos? ¿Los son muy apagados? Mira, este cuate está acostado a estar. ¿Los voy a pedir a un único que se pongan de pie tantito? Por favor. ¡Me piden, por favor! ¿La otra? ¿La otra? Ok. Bueno. Nosotros somos Decidios. M. Dale. Em. Ay. Tres. El espuma pan. Luchas y el chino. Tres. Una. Terta. Terta. Tres. Terta. 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 Me pene. Terta. 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 Escucho, Ricos! Escucho, Ricos! Escucho, Ricos! Escucho, Ricos! Escucho, Ricos! Escucho, Ricos!